Claro, vamos con Lutos del Cielo, por ahí, ¿cómo no? Estoy con Julio de la Sierra, que estoy agitando mi compa, por aquí, ¿cómo no? Mi compañero viejo, dice más o menos, así ¿Qué pasó? Que llores, ya no llores Pa' que estos dos se quejen Las arañas en el monte A ver, el teje y maneje Los marcos y el cinturón Me respetaron al jefe Los contactos son bonitos De ese avión es eficiente Los arroyos llevan agua El agua, los barcos mueren Y el cerebro, el niño Se dejó de cada río puente Se encuentra en el cielo Pero no se ha obligado Besa mucho y yo lo siento Porque tiemblan los soldados Por donde pasa su gente No se mete en el gallo No se mete en el gallo No se mete en el gallo El gobierno americano escribió una nueva orden, sentí voto el mexicano, le hicieron un desorden, no creció nunca en el cielo, todavía se le esconde. El gobierno americano escribió una nueva orden, no creció nunca en el cielo, todavía se le esconde. El gobierno americano escribió una nueva orden, no creció nunca en el cielo, todavía se le esconde.